¿Qué es la relación entre la política, el marketing, la identidad, etcétera? ¿Qué es la relación entre la política, el marketing, la identidad, etcétera? ¿Qué es la relación entre la política, la identidad, etcétera? De forma concisa, en el mundo de la concesión es más que una necesidad, digamos tres líneas de fondo que ayudan a entender a partir de qué supuestas realidades se construyen las políticas de San Luis Vino. Primero, el reconocimiento del final de los grandes sismos, de las grandes ideologías, entendidas como ideología religión o ideología iglesia. Ese mundo ha terminado, supuestamente la victoria correspondió a la democracia liberal, pero en el camino la democracia liberal se dejó en alguna parte de su núcleo doctrinal y sus referencias de valores. Digamos que el relativismo es un cáncer estupendo, dinámico, que no solamente daña al enemigo, sino que también daña al propio frente. La democracia liberal hoy se parece muy poco a la original y es un ámbito de políticos que renuncian a valores e ideas, básicamente porque es una cosa rancia, mi votante no lo va a entender, en este entender el aprecio que no hay un mercado donde la demanda prima más que la oferta, obviamente esto es un lío, por lo tanto vamos a ir dejándolo de lado. Todo ello además queda afectado por la revolución que vivimos y que afecta muy especialmente al ámbito de la comunicación. Estamos viendo como la comunicación política se ha tirado de forma mucho más directa, en un contexto caracterizado no solamente por los nuevos medios, sino por las ideas muy claras de que prima lo sentimental y que la superficialidad en análisis es una condición sin embargo. Si quiero explicar demasiado, me estoy subiendo en un lío y van a cambiar de página. Nunca más de 300 palabras si es un texto dirigido a élite, nunca más de 100 palabras si es un texto dirigido a élite. Para los domines de la calidad, el matiz, el que se llega con la comunicación política. Segundo línea de fondo, por realidad, que no podemos perder. Bueno, con esto no estoy diciendo que es lo que yo creo o deja de creer, sino que estamos compartiendo cómo se ven las cosas dentro de otro lado. Los efectos de la globalización. Globalización quiere decir que las personas viajan más claramente de un lado para otro. Cuando yo era niño en Japón estaba muy lejos, hace dos semanas de ir a Japón y volví en el día. En realidad, las mercancías van y vienen, pero sobre todo van y vienen las ideas, los valores o los no valores o los no valores. Entonces, el mecanismo más efectivo para crear una cultura política, que es lo que nos afecta, son los que definen, son las películas, y a menor medida hay determinadas formas de comunicar el dictamen, donde se gestiona los juicios, las identidades, las imágenes, etc. En estos momentos, la base en la que nos encontramos del proceso de globalización, que está claramente en el material romano, es tan generada que los cambios provocan vértigos. Y podemos distinguir distintos vértigos sociales. Uno, muy evidente, es el vértigo de carácter cultural, que es cuando una cultura no se siente muy fuerte y piensa que este tráfico de ideas, sencillamente lo estaba allá, nos da al punto de que no va a subir. El islamismo, como reacción radical del islam, es literalmente esto. Es una reacción de miedo, es una reacción de cobardía. En muchos sentidos es una carlistada, una reacción ante un mundo que talmente va a cambiar y que quiero impedir que cambie, quiero levantar muros, precisamente, cuando el mundo se globaliza. Un segundo vértigo es el económico. La globalización en términos económicos es un proceso enormemente eficaz. Y como es muy eficaz, supone un cambio muy rápido en los modelos económicos o en los modelos de producción. Un cambio muy rápido supone que, evidentemente, aparecen nuevos productos, muy baratos, como los smartphones o los teléfonos. Recordemos que el primer ordenador de sobremesa sin disco duro debe tener 25 años en estos momentos. Hace sólo 25 años no había ordenadores personales y aquel que salió, aparte de carísimo, no tenía disco duro. Tenía dos flopis horribles con unas capacidades muy poquitas, muy pequeñitas. Bueno, el mundo está cambiando, y eso supone que, de la misma manera que se facilita la innovación y que se facilita que mejores productos a un precio más bajo puedan salir, también que muchos sectores se arruinan. Y entonces ya entramos en el discurso de los perdedores de la globalización. La globalización en términos brutos genera riqueza, en términos métodos hay vencedores y hay perdedores. Y como son muchos los perdedores, pero el cambio es muy acelerado, de pronto aparece un discurso, un relato de los perdedores, que tiene coincidencias en todas partes, pero que no siempre es el mismo. Evidentemente, el fenómeno Trump es un caso de gestión de ese relato, igual que el fenómeno Brexit. Recordemos, gana el Brexit con el discurso anti-inmigración en los distritos donde no hay inmigrantes. Los inmigrantes van a los distritos donde hay riqueza. Los distritos donde hay riqueza necesitan mercados para colocar producto, por lo tanto, son remains. Quieren el mercado europeo. En cambio, el constructo carlistón de este mundo está cambiando, va a estar en los distritos donde no hay inmigrantes. Son temas que son muy interesantes. Un tercer vértigo es el vértigo puramente político. Me están cambiando el sistema. Están pasando cosas por las cuales toda la estructura jurídico-política en la que yo he vivido, simplemente está cambiando. Esto lo tenemos, por ejemplo, muy claro en nuevas monedas holandesas, o es parte del discurso francés. Me están cambiando la revolución. Hicimos la revolución, es nuestro modelo, y de pronto los valores de la revolución francesa se vienen abajo porque la gente no nos viene. Son vértigos que generan reacciones apresuradas. Y reacciones que en un mundo, con estos mecanismos de comunicación tan especiales y tan rápidos, van generando una nueva realidad política. Tercea línea de fondo, a la que antes hacía referencia con mucho más criterio que yo, Agustín, lo relativo a la identidad postmoderna. Una identidad que tiene un núcleo débil, tiene que ver con el pensamiento débil, tiene que ver con el relativismo, todo ese tipo de temas, pero que a lo tiempo es muy polifacético. Lo vemos con enfoques muy distintos. Bueno, cuando uno no sabe muy bien en qué cree, en realidad, porque cree que no puede creer, cree que su cabeza no le da para entender la realidad en su conjunto, al final, desde la tradición liberal, desde la tradición democrática, todo se reduce a vamos a negociar, vamos a entendernos. El dealing como ideología. Naturalmente, negociar sin saber muy bien qué quiere defender, tiene sus problemas, sobre todo si el otro sabe qué quiere defender. Se produce una desigualdad cuando, digamos, uno es más latinista y el otro no lo está. Frente a estas líneas de fondo, estamos encontrando dos reacciones muy espontáneas. Una de ellas es el que busca en el pasado elementos identitarios fuertes que le permitan ir a una nueva vieja identidad alternativa a lo que está ocurriendo, partiendo de que se define como crisis lo que está ocurriendo, porque esto está cambiando radicalmente. No entendemos ni en cómo ni por qué, si es bueno o es malo, pero esto está cambiando y empiezo a sentirme inseguro. Aquí, digamos, en el foco antropológico es fundamental. El ser humano necesita tener coordenadas, las podemos llamar identidad o como queramos llamarlas, y mucha gente empieza a sentir que sus coordenadas ya no son lo que eran y busca una alternativa. Depende del lugar en el que estemos, vamos a encontrar la alternativa en la religión, la vamos a encontrar en la etnia, la vamos a encontrar en la nación o la vamos a encontrar en el constructo jurídico-político. Esto nos va a engañar para el planeta, porque globalización es el planeta. Quizá hoy por hoy el ámbito chino se nos escapa, primero porque no lo conocemos tanto, y segundo porque es una cultura sustancialmente distinta que tiene un ciclo diferente. Si salimos de China, todo esto afecta en mayor o menor medida al resto del planeta. Frente a este tipo de reacción, que busca en el pasado alternativas, en un pasado que siempre fue mejor, pero que en realidad no lo conocemos porque lo hemos estudiado, lo que nos encontramos es la actitud más positiva de no nos avancemos con decisión hacia el mundo multiculti. El multiculti es nice, es smart, podemos poner cualquier etiqueta así fácil de entender, pero sencillamente todos nos podemos entender porque en el fondo todos nos queremos porque en el fondo la vamos a ver. Una cosa evidentemente alimenta a la otra. Son dos discursos, los dos bastante imprecisos, pero que se van alimentando y que van tensando las relaciones entre sectores de la vida social. De nuevo, lo ocurrido recientemente en Estados Unidos es un buen ejemplo de cómo una sociedad empieza a dividirse a una velocidad auténticamente de vértigo. Efectos que estas reacciones a partir de esta línea de fondo estamos encontrando hoy día. Primero, la crisis de los partidos políticos que hay. Partidos políticos como gestores de la organización pública, como instrumentos de una administración que responde a unos valores, a unos ideales, a unos políticos políticos. Los partidos que han venido ordenando la vida en Occidente, Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina tiene otro ciclo, desde 1945-1949, en el caso de España, por ofensos evidentes, más tarde, esos partidos están sufriendo un desgaste muy alto que lo podemos ver siguiendo distintos parámetros. Uno de ellos, número de votos. O sea, encontramos a veces que los dos partidos hegemónicos juntos no suman el 50%. Pero hay un segundo dato que a mí me gusta más, quizá porque soy historiador que dicen que bajo una tendencia al tiempo largo. Las medias de gran. Son letales. Literalmente letales. Da igual que hablemos de partidos sociales, demócratas alemán, o de los quizá demócratas alemanes, o pasemos a España y hablemos del Partido Socialista y del PP. Son partidos de la tercera edad o de los sectores con miedo. La gestión del miedo se convierte en un elemento fundamental para mantener en pie estos partidos. Los jóvenes sencillamente dan por desmontado que estos partidos representan mundos anacrónicos. Mundos que han sido ya superados y que me están contando historias que no tienen nada que ver con mi vida y que sobre todo no son capaces de proponerme ideales que me motiven. Estos señores no tienen misión. Tienen sencillamente gestión y en estos elementos de crisis económica la gestión es muy complicado. Es muy fácil ratificar a un gobierno. Las circunstancias son muy, muy, muy difíciles y por tanto es muy fácil la etiqueta de usted además de todo es incompetente, desgrupto o desincompetente para hablar con lo que lo hacemos. Ante ello, por lo tanto, segundo efecto, la emergencia de nuevas formaciones políticas. Y esas nuevas formaciones políticas tienen igual que los viejos partidos un marcado componente generacional. Las medias de edad son elementos significativos en estas fuerzas políticas. Fue exactamente entre sus votantes más que entre sus líderes. Y estas nuevas fuerzas políticas tienen una forma de hacer política distinta. Creen en la comunicación directa. Por tanto, el Parlamento se convierte en un instrumento técnico de definición y de legislación pero ya ha dejado de ser la cámara de debate de ideas. Es un lugar de señores que hablan vestidos de gris, como puedo yo, que son muy técnicos, que hablan con precisión y que están discutiendo si la línea 2 del artículo 43.2 de la nueva ley del proyecto administrativo se ha distribuido así o es irrelevante para la gente. Es un ámbito técnico. La comunicación política se hace de manera directa. Aquí entramos ya en el debate sobre el tema del purismo. Es un término que ya no nos vale. No son tantos los nuevos partidos que están saliendo que sencillamente uno responde más a lo que habitualmente hemos entendido por el populismo que tiene mucho problema con la cistóteles y la definición de demagogia y otro sencillamente lo que están haciendo es decir oiga, esto está muerto. ¿Qué tal si cambiamos? ¿Y qué tal si al cambiarnos fijamos en esto o lo otro? Lo que ocurre es que la nueva forma de comunicación tan directa hace que para los veteranos como yo esto no suele raro y poco serio. Pero sencillamente esto no es ni raro ni serio. Lo raro soy yo que tengo los 30 años lo normal es tener 25 y por tanto esta es la forma natural de comunicarse. Así que hagamos la idea de que esto llegó para quedarse. Que la forma directa de comunicarse pero sí lo directo lo vemos a nuestros viejos temas implica imprecisión supersetividad gestión de mitos y de imágenes. La comunicación política implica una degradación del discurso político tanto como hemos conocido a lo largo del siglo XVIII o siglo XIX y principios del XX. Descontémoslo porque esto va a ser así. Otra cosa es que habrá naturalmente en lugares como este seminario donde tratemos de poner las ideas en orden con responsabilidad con profesionalidad etcétera pero el discurso político ya no es el decano de Castillo ni el de Antonio Maura ni el de Benjamin de Israel. Eso va a ser absolutamente otra cosa. Tres como consecuencia de la anterior polarización. El eje básico de la política occidental desde el año 45 hasta esta crisis ha sido la creación de espacios de centro donde los distintos idearios a través de sus partidos políticos pudieran entenderse y gestionar procesos institucionales en el medio largo plazo. Básicamente dos la construcción de la identidad europea la integración europea y la generación de estados de bienestar que es suponer que el estado asume competencias enormes en la gestión de servicios sociales. Eso que ha sido capital para la construcción de Europa en la que todos hemos crecido eso en estos momentos entra abiertamente en cuestión por una creciente polarización. La vemos en España la vemos en Alemania ha pasado en apenas dos o tres años de tres partidos políticos a seis a las próximas elecciones de octubre en Alemania a ver que mayoría sale con seis partidos en un país muy tradicional y también hemos visto evidentemente en el ámbito del exceso el partido conservador roto o como no en el modelo norteamericano donde un señor que no era republicano pide republicano ir a las elecciones con un programa antirepublicano frente a una mayoría en las cámaras que es obviamente republicano esa es la vida de nuestros días con todas sus contradicciones. Esta tensión entre las distintas fuerzas políticas nos lleva a lo tercero que es la paralización de los grandes procesos de construcción política multilateral. Se ha paralizado es evidente la economía europea que está en crisis el Brexit no es la causa de la crisis es un síntoma pero los polacos los lantes y los lantes están planteando cosas muy semejantes a las que se plantean el debate sencillamente el gran salto adelante en el tratado de Máster que implica moneda común y por lo tanto política fiscal común que implica libertad de personas y de bienes que implica avanzar en una política de defensa común eso ha tocado texto en estos momentos muchos europeos consideran que no fue una buena idea y que hay que dar marcha atrás unos más que otros unos más que unas políticas que en otras políticas pero ese es el tema en estos momentos de capital por tanto cuando se habla de cómo dar respuesta al Brexit se dicen dos cosas uno esperemos a las tres elecciones Holanda Francia y Alemania año perdido y a continuación el debate es si intentamos mantener los tratados tal como están el guión y lo que hacemos es decir que no quiera que se vaya o rehacemos los tratados y vamos a dos tres ámbitos competenciales distintos de tal manera que cada cual pueda encontrar el espacio en el que se siente con él la OTAN está la PUT no solamente porque el presidente Trump ha hecho claramente lo que opinan sus aliados sino porque previamente el presidente Obama que era más discreto sencillamente retiró a Estados Unidos la alianza atlántica dejó de ser una alianza militar y ahora es un espacio diplomático donde la gente va a reunirse y hablar pero ya nadie se cree que la alianza vaya a resolver nada básicamente porque los europeos entre sí carecen de una visión común sobre qué hacer qué hacer ante Rusia qué hacer ante el conflicto sirio lo que hacer ante los problemas de inestabilidad barra inmigración en el norte de África que es lo que otros más por tanto la OTAN igualmente los grandes tratados de libre comercio que son temas capitales para el bienestar de nuestras clases medias y para la cultura de otras empresas han quedado paralizados precisamente en esa falta de acuerdo sobre valores de referencia al año por último cuando una sociedad vive una crisis cultural seria porque lo más importante de lo que está ocurriendo es una crisis cultural que se refleja en crisis políticas en crisis económicas y demás bueno pues tiene varias opciones una es que se nunca hay que hacer sin salida y pegarse de un cabezazo contra un muro es decir bloquearse otra es encontrar su vida básicamente adaptarse a un entorno distinto ser capaz de poner a punto sus idearios es decir tener claro cuáles van a ser mis valores de referencia y sobre eso voy a hacer voy a establecer un guión un proyecto de carácter positivo me va a plantear unos retos y decir bueno ahora quiero ir hasta allí igual que al acabar la segunda edad mundial Europa Rota los grandes maestros Adelao Schumann y compañía fueron capaces de decir esta es la foto de la actualidad pero tenemos un guión y vamos allí y ese guión nos ha funcionado desde el 49 aproximadamente hasta la actualidad necesitamos ahora porque es verdad que no estamos en una época de cambio acelerado estamos de verdad en un fin de época y por tanto lo que hacer es establecer los cimientos de la nueva época y eso no está el síntoma más importante de lo que estoy diciendo y además la mayor causa de peligro de alarma es sin duda la crisis geográfica el problema inmediato mayor que tiene Occidente en su conjunto y muy especialmente Europa continental es la crisis demográfica la crisis demográfica es como los problemas de dermatitis uno puede ir al médico y decir mira te he dado una cremita que puedes tomar puedes ponerte perdón durante dos semanas con un tiempo pero a partir de ahí se vuelve contra ti porque el problema de la piel nunca es de la piel es del sistema nervioso central porque estás de la piel entonces te caes un médico o un sacerdote habla con tu mujer te aguanta y tal pero no puede estar en orden para tener dermatitis y más o menos el tema el tema de cáncer de pila y este tío ponte las pilas el tema de la crisis demográfica es literalmente eso hemos dejado de reproducirnos porque no tenemos claro a dónde queremos igualmente hemos dejado de casarnos porque si no nos aguantamos a nosotros porque vamos a aguantar a la parte contratante de la primera parte y dicho esto esta es mi pequeña aportación a nuestro trabajo que es más de ordenar ideas muchas gracias muy bien seguimos con David de la Universidad de Valencia la Universidad de Valencia es una necesaria diferencia bien vamos a ver cómo realizo las ideas yo vengo de de las literaturas comparadas también de los estudios de teatro y también de cirugía y de Gerard entonces esto de los espacios públicos a mí me también el texto de Gerard me ha suscitado varias cuestiones a tener en cuenta y algunos otros voy a intentar teñirme al texto de Gerard y a las preguntas respecto a los procesos de evangelización colonización y evangelización es decir y todo lo que ha salido en la primera sesión todas las etiquetas que ponemos yo creo que lo que ha habido es un cambio de lo que es el espacio público que tiene que ver con una especie de final que es un discípulo de Gerard que ha escrito recientemente el sacrificio en el que un ensayo sobre la violencia política y en uno de sus capítulos habla no lo dice tal vez tan abiertamente como Gerard en H.B. Closevic habla del final de una época en unos tintes un tanto apocalípticos y del final de lo que hemos entendido hasta ahora como Estado esta donación a partir del Renacimiento no voy a incidir en eso a mi me interesaba mucho porque creo que voy a relacionar con el teatro que fue lo que lo que yo propuse en un curso con un título muy parecido a este hace el verano pasado en este no el anterior en el 2015 en la UIN de Valencia en la Unión de Estela de Valencia un concepto que aparece es que en un Estado en H.B. lo que hay son amigos y enemigos entonces la identidad está muy clara los enemigos están fuera de las fuentes del Estado en la cuestión territorial y el problema como ha señalado muy bien es que ante el fenómeno de la organización donde lo territorial pierde todo sentido yo he crecido sintiéndome muy europeo he sido Erasmus he viajado por toda Europa tranquilamente y por todo el mundo entonces para mí el territorio digamos que soy de Madrid y vivo en Valencia es un concepto que está en crisis por lo menos o que bueno ya no significa lo que significaba antes y eso afecta al espacio público entonces lo que aparece es un tercer elemento en lo que en la función se llama el tercero que de alguna manera lo relativiza todo creo que positivamente aparece es como una vuelta y se ha hablado mucho de una vuelta a una situación previa o preestatal de una vuelta a una especie de época me apagará toda la vuelta a las religiones arcaicas ciertas de eso que tiene que ver más con socializar la religión no quiero hablar pero se aparece un tercero que no es ni amigo ni enemigo sino que puede ser el traidor del que habla Sark en uno de sus libros puede ser hoy en día el refugiado del que hemos hablado antes ha hablado Bosco o el terrorista que son territorialmente no están anclados a ningún lugar y no son claramente los enemigos o los otros de los otros de mí que soy ciudadano de un estado con una nacionalidad etcétera etcétera ese tercero en términos levinasianos lo que me exigiría a mí sería una responsabilidad absoluta que es un poco lo que planteaba Bosco hay dos opciones o me desentiendo de él y luego un campo de refugiados que es el paso previo a un campo de concentración lo llamamos campo de refugiados refugiados ahora que existía antes pero casi casi es un neologismo es hashtag es cuando hace diez años aunque existía la realidad no se hablaba en la sociedad de los refugiados se hablaba de los inmigrantes pero no sé porque hace diez años estaba en la Nebrija diez, doce años en la Universidad Nebrija de Madrid trabajando en un proyecto de enseñanza de español para inmigrantes no se hablaba de refugiados no se hablaba de inmigrantes el término era inmigrante Fundeu ha tenido que explicar cuándo hay que utilizar refugiados cuándo hay que utilizar bueno otra vez a las etiquetas porque ante un cambio de realidad ante un cambio de percepción de la realidad también van cambiando esas etiquetas y en esto por un lado yo creo que la cuestión de la identidad que me la ha dado un tercero y no el tú a través de una perspectiva buberiana el yo tú de alguna forma se nos queda corto o aleminas se le queda porque entonces habla de un tercero de un testigo lo desarrolla Yaluz Marión en un libro en el que precisamente cita a Levina Seguirá en un articulito muy interesante muy muy interesante porque lo importante es ese tercero yo creo que desempeña un papel fundamental lo dejo ahí para no enrollarme más porque somos muchos en esta sesión y quiero ser relevo y luego lo podríamos desarrollar y me paso al teatro que tiene que ver con otros aspectos de los que ha hablado Florentino que son los medios de comunicación yo hice una una crisis del teatro no tanto desde el texto que hubiera sido lo más fácil para mí sino como fenómeno cultural como algo que sucede que va a un público lo ve y pasan cosas socialmente hablando esa es la función del teatro clásico era la función del teatro en la Grecia clásica por ejemplo y era lo que Aristóteles entendía por teatro cuando habla de catarsis que no deja de ser una identificación con lo que está pasando para purificar no deja de ser un rito no deja de ser un creernos una narrativa para poder poner las etiquetas correspondientes y poder el problema el problema igual que con los medios de comunicación creo es que eso no es no está ya controlado o sea no está dentro de una institución nadie controla eso de manera que las propuestas teatrales que tenemos en España por ejemplo se caracterizan desde mi punto de vista y esto es un ejemplo se puede aplicar yo estoy hablando de teatro se puede aplicar creo a otras muchas cosas se caracterizan por fuertes apuestas de de identidad fuerte es decir polémicas y provocadoras identidad fuerte o estás conmigo o estás contra mí o sea esto te gusta o no te gusta yo analizaba entonces y yo creo que siguen siendo buenos ejemplos porque siguen estrenando a tres autores distintos uno era Rodrigo García de origen argentino formación francesa con mucho éxito en toda Europa esto también es muy interesante estos tres autores son muy internacionales y sobre todo en Francia quedaría para hablar mucho y Rodrigo García tiene Golgota Picnic que es en Polonia quisieron prohibirla porque es absolutamente provocativo a modo de diostas consagradas ponen hamburguesas en el suelo todo el escenario está cubierto de hamburguesas aparece una competición hay un pianista que toca la pieza de Haidin desnudo los tres protagonistas son los de Jesucristo y hablan y desmontan el mito lo que Rodrigo García considera el mito de Cristo entonces me parece enormemente interesante porque tiene muchísima fuerza tuvo muchísimo éxito estuvo en cartel se llevó a un puerto de Europa entonces creo que eso de alguna forma en el espacio público lo de menos en la obra luego le invertía el texto Rodrigo García dice que el texto le importa opinión de hecho lees el texto y no parece un texto teatral entonces lo de menos es el fenómeno mediático en el que se convierte un fenómeno mediático medio tering probablemente ninguno de vosotros había escuchado hablar esta obra o muy pocos y no porque vaya el libro de Lurito sino porque el teatro desgraciadamente es una cuestión de minorías pero funciona muy bien funciona muy bien tanto es así que ha sido una obra representada largamente el otro ejemplo es Angélica Lidl que yo creo que hace una propuesta intermedia en la que sí que se interpela al público igual que Rodrigo García interpela al público pero no para dividirlo sino para que el público tome una iniciativa es decir no quiero que estés contra mí yo te voy a denunciar lo que pasa una de sus obras trata sobre las víctimas de Ciudad Juárez entonces yo lo que quiero es que reacciones ante esto esta denuncia es para ti no puedes no puedes quedarte imperterrito ante esto no puedes no hacer nada no voy a tener mucho en esta pero también juega con la provocación juega con con imaginario religioso etcétera etcétera autora de mucho tiempo y el último es Juan Mayorga que para mí es el que acierta absolutamente y no en mano viene de una tradición él hizo su tesis tradición de Reyes Mate que tiene bueno está en una tradición de la redoblación sobre el pensamiento judío muy interesante y de alguna forma lo que apelas a la responsabilidad del público que ya no es el que tiene que actuar ante una denuncia porque él no realiza ni siquiera la denuncia eres tú el que tienes que realizar la denuncia sus textos tiene un texto sobre la pederastia tiene un texto sobre el holocausto tiene un texto sobre la violencia de género sobre la violencia política pero en los textos de alguna forma la violencia no se representa sino que eres tú el que tienes que realizar el trabajo que realiza Girard de percibir eso es el ayuda ayuda evidentemente pero tienes tú que percibir eso y tienes que responder tienes que responder tienes que dar testimonio tienes que convertir eso en el tercero que exige responsabilidad social y recuerdo que James me hizo una pregunta que yo cuando me la hizo me quedé así yo no sé ni lo que respondí pero le llevo dando vueltas desde entonces me planteaba la representación no representación porque es real los sacrificios que han sido teorizados las decapitaciones de personas cristianos o no islámicos por elisis que pensaba eso como espectáculo primero es que evidentemente se plantea como espectáculo que debe ser visionado y al que se debe responder yo creo que eso es lo más parecido a la propuesta de Rodrigo García o estás conmigo o estás contra mí en el cover de Australia donde se hizo especial hincapié en toda la problemática en torno al islán al terrorismo y durante el cover sucedió lo de Niza una práctica coincidencia porque la mañana había una mesa para debatir todas las cuestiones sobre terrorismo y islán y identidad etc justo en ese momento ayer a la mañana había sido durante la noche en Australia había sucedido todo lo de Niza y recuerdo que una constante en las distintas comunicaciones y todos los investigadores era la cuestión de cómo captaban a jóvenes cómo captaban a personas y eran los medios de comunicación había una propuesta interesantísima de Twitter a través de Twitter a través de redes sociales etc etc de forma que el ritual sacrificial que es lo que ellos exponen sigue teniendo un poder es algo que a nosotros no sonrisa cómo va a tener un poder una de las cosas que chirría entre comillas a los antropólogos no tanto cómo es posible que ver matar a una persona pueda unificar a todo un pueblo en torno a eso lo podemos entender más o menos si hablamos de fútbol si hablamos de otras cuestiones pero es una violencia desagradable para nosotros y sin embargo funciona sin embargo funciona desgraciadamente y ya está las dos aportaciones que yo quería hacer Guillermo Bueno, pues muchas gracias voy a teñirme a intentar al tiempo y si intentando superar la presión de encontrarme con Ángel que estoy con el libro de mi tribunal de tesis de nuevo frente a mí y a Agustín que es mi director exponer muy brevemente lo que yo entiendo relevante de las preguntas que nos hacían sobre el texto en el ámbito del interés investigador que tiene que ver con la cultura en un sentido muy amplio y voy a partir de una premisa y es que para mí hoy en la cultura la reforma de comportamiento humano el marketing de la empresa como un papel fundamental porque afecta como ejercimos el mundo como nos relacionamos y como se generan también los deseos es una premisa que no puedo ponerme a demostrar pero que sí que me parece relevante porque es omnipresente en la sociedad de consumo en la que nos movemos cuando uno se plantea el tema de la identidad relacionado con el mundo de las marcas y el mundo de la empresa realmente podría enfrentarse con tres conceptos de identidad distintos la identidad colectiva y de los grupos segmentados de población la identidad individual de las personas y cómo se configura y la identidad de las marcas que entran en relación con las personas la primera pregunta que suscita esto lógicamente es si las marcas son generadoras de identidad en el mundo contemporáneo si lo son cómo se produciría ese proceso y por supuesto la responsabilidad moral que tendrían en caso de que fuera afirmativa la respuesta además advirtiendo un hecho que para llegar es significativo del mundo contemporáneo en el que estamos y es como la percepción del hombre cómo llega a sentirse único cuando compra vive y sueña lo mismo que la comunidad de sentido y de cultura a la que pertenece es decir comprando las mismas cosas que compra a los demás pero aquel que las compra se la siente como propia entonces para responder a esta pregunta claro habría que hacer una explicación de cómo están funcionando las marcas hoy que sería un poco extensa pero muy brevemente sí que podríamos adelantar algunas pequeñas pinceladas la primera es que las marcas omnipresentes y no solo me refiero de productos de consumo están presentes en política están presentes en el tercer sector están presentes en muchísimas bueno funciona casi todo con este sistema ya no se presentan como algo ajeno al hombre con unas ventajas racionales que pueden ser analizadas y entonces escogidas la diferencia racional entre el agua de Fonbella que tenemos aquí o la de Lanjarón pues realmente habría que ser muy experto en aguas para poder establecer entre la velocidad del procesador de mi móvil o el que pueda tener aquí domingo en el suyo pues realmente no es determinante en la elección de los productos a no ser que haya dos factores una alta implicación por el coste es decir por manera gastar mucho dinero o una alta implicación por el interés es decir un aficionado a tope de hacer surf pues evidentemente sí que va a analizar las tablas y todas sus variedades pero la persona común pues comprará por otros motivos si no se deciden racionalmente si no son con unas ventajas claramente porque son fácilmente imitables o la tecnología rápidamente descopiable hay diferenciaciones tan super como el tamaño etcétera el proceso de elección no es racional las marcas lo que están deseando es un proceso vamos a decir de integración en la rutina que es algo que uno no se pregunta la rutina es algo que uno hace sin realmente reflexionar sobre aquello que hace y para poder hacer eso para poder formar parte de la rutina las nuevas estrategias de comunicación publicitaria que es otro de los temas que para mí son claves y de comunicación empresarial ya no está en presentarse como publicidad sino en construir las rutinas del hombre contemporáneo es decir como contenidos las marcas no funcionan como una mera exposición de sus ventajas sino generando contenidos de muchas maneras desde generando los mitos que no se hablaba antes en Políticas pero mitos de marcas como puede ser mitos tibios o otras storytelling historias sobre las que se basan o creando realmente el comportamiento del hombre cuando uno analiza por ejemplo la evolución publicitaria de los últimos 30 años a mí hay un anuncio muy significativo del año 2000 de Nike que nada más todos los premios publicitarios que se llamaba Nike Tag era un producto de Nike que venía a anticipar lo que luego ha sucedido y es que ahora alguien que cumple 40 años y no sale a correr es que se mata porque todo el mundo sale a correr es un proceso de transformación cultural en el que el deporte dejaba de ser deporte para ser un juego un juego colectivo nos gustaban Nike y Adidas por supuesto y como esto puede ser como ejemplo lo que está sucediendo en que las marcas están empezando a fijar horizontes de comportamiento en la sociedad de una forma muchísimo más potente que a lo largo de los años precedentes además afectan en esa separación que ha dicho Agustín de la misidad y la mismidad es decir en cuanto yo lo que soy como yo que compro yo mismo este producto y lo que me une con el resto de personas que compran de manera y esta es la estrategia clave del marketing que yo creo que desvela o que de Kirak nos ayuda a comprender el mismo producto cambia de significado entre el producto en sí y el producto en sí yo en mí le otorgo un significado nuevo y distinto al producto en sí fuera de mí esto quiere decir para mí dos cosas dos cosas importantes las marcas se convierten no sólo en constructores de la cultura de vivir sino que como toda construcción cultural fijan el horizonte moral por el que el hombre construye su identidad y en esa construcción moral que es poder elegir donde la libertad se convierte exclusivamente en el hecho de poder elegir independientemente del bien de lo bueno que es elegido también tiene un papel fundamental el deseo mimético en cuanto que se contagia sin haber conciencia sin que el consumidor tenga realmente digamos una percepción clara de cómo le ha afectado en su generación de deseo de adquirir no es tanto emulativo como podría ser las teorías de Beblin o Galbraith de la de la adquisición sino que realmente se produce un contagio mimético tal como lo define Gira y además esto es tiene otra consecuencia para mí importantísima que como se basa en el cambio de significado lo que está en juego ya no son las realidades sino las percepciones cosa que también está sucediendo en el mundo político sobre los significados de los productos y de manera que la verdad realmente en sí misma cada vez es más irrelevante y lo que afecta ya es la percepción que tiene cada uno sobre la verdad es un juego de marketing tremendo donde por ejemplo si uno lee un libro clave que es el posicionamiento de Alcris y Jack Trude del año 80 ya está revelando que 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 lo que nos estamos el juego del consumo es un juego de percepciones y no de realidades y por tanto claro desde un punto de vista ético y moral esto tiene una una consecuencia bestial y es que la ética empresarial normalmente se ha movido en términos deontológicos que evitan una reflexión sobre las responsabilidades en cómo afecta al hombre en sus deseos en su identidad y en su en su yo en este sentido creo creo sobre las preguntas que nos hacían el texto de la identidad como es débil y es fragmentada en el en el en el hombre contemporáneo las marcas en este sentido se presentan como las muletas en las que apoyarse para construir la la identidad del hombre de manera que van fluctuando van cambiando nunca nunca llegan a completar al hombre en su totalidad y finalmente se convierten o se revelan como insuficientes insuficientes y esto a mí me relaciona con las dos con la primera pregunta sobre la evangelización que se nos hacía al principio y es que en el mundo contemporáneo la fe en las personas creyentes que se mueven en este entorno sin conciencia de lo que está sucediendo es vivida como una marca más como una muleta más pero que no afecta a la totalidad del hombre es decir uno es del Real Madrid puede ser yo que sé del club de campo no sé cuántos puede ser y además es católico es una cosa más un añadido y otro es el domingo pues avanzando claro desde un proceso de vista o ante la pregunta de la evangelización mi opinión es que solo podría ser una posible una nueva evangelización no haciendo evangelización sino favoreciendo la reinterpretación de la vida que necesita que la identidad no es solo el origen de moral sino el fundamento desde el que uno se construye y que es transversal no puede ser como una suma lo cual no quiere decir que uno tenga que ser un totalitario y rechazar las otras cosas sino que claro que lo interpreta desde lo que es un fundamento que da sentido a la vida claro esto podríamos desarrollarlo muchísimo más con mucho más detalle pero con presentación en 10 minutos creo que es todo muy bien seguimos con Domingo González bueno primero de todo agradecer a la universidad por esta organización especialmente a y a David a los que conozco hace tiempo y con los que es un placer siempre reencontrarnos voy a decir un poco el hilo de mi intervención en función de mis propios intereses que como saben de sobra Ángel David y también el presidente es el tema de la relación entre Girard y la teoría política mi intención en un momento siempre fue intentar extraer en la obra de Girard una teoría política puesto que nada hay explícitamente desde luego tampoco hay mucho menos una doctrina política y lo que es muy interesante de este texto que nos ha pasado Ángel y David y que yo por cierto conocía lo cual siempre viene aquí bien cuando alguien descubrió un texto aparentemente novedoso es decir yo ya lo conocía y efectivamente es que salía en este libro Políticas de Caín en diálogo con René Girard un conjunto de textos que algunos autores italianos habían propuesto para precisamente hacer esto intentar rescatar una posible reflexión política en relación con la antropología de Girard este es un texto que a mí me ayudó mucho precisamente para entender esto la relación de Girard con la política porque es muy difícil de entender esa relación hay muchos conceptos que están en Girard pero no han sido movilizados para aportar una luz sobre la política entonces lo que voy a intentar hacer es llegar a ese punto final que sería cuál sería la visión de Girard y para eso voy a intentar también poner en relación a Girard con algunos autores o textos con los que últimamente me estoy familiarizando y que evidentemente uno siempre lee de alguna forma con los ojos de Girard que sería un poco nuestra gaja oscura para todos aquellos que nos hemos acercado a Girard el concepto que yo quiero utilizar y que ha aparecido bajo otros disfraces en alguna de las intervenciones es el concepto del Big Other que evidentemente nos recuerda mucho al Big Brother de Orwell y que ha sido modificado algunos hablan también hoy del Big Mother es decir del Estado Maternal los Estados de Bienestar que se preocupan por nosotros desde la cuna hasta la sepultura y que son totalitarismos maternales o suaves también se les llama a veces así totalitarismo del Nacio Negro uno de mis maestros que ha desarrollado mucho esta cuestión en algunos libros de las historias de las formas del Estado ¿en qué es el Big Other? el gran otro tiene mucho que ver con lo que decíamos antes antes alguno de los de los aquí presentes se interrogaba sobre la muerte de las ideologías es verdad que las ideologías tal y como las conocemos las ideologías totales como diría Carmanheim han muerto son fes muertas pero Girard tiene una reflexión muy interesante sobre esto en Dios es tan caro como el relancado cuando habla de las dos grandes ideologías que se han disputado de alguna forma el patrimonio utópico del paraíso en la tierra el nazismo y el comunismo y él dice que el nazismo como neopaganismo que es está totalmente derrotado y no puede resucitar pero en cambio dice que el comunismo tal y como lo conocemos no va a reaparecer pero puede reaparecer bajo otras formas puede reaparecer bajo otras formas porque es el más cargado de futuro dice él ¿por qué? porque es el que instrumentaliza la legitimidad moral de la víctima y esta es la clave para entender también el concepto del big order también se habla muchas veces del etnomasoquismo del autodesprezo en la intervención de Cuarentino Portero hemos rodeado también esta cuestión que me parece a mí capital uno de los textos o de las citas para mí más ejemplificadoras de esta enfermedad espiritual de esta neopatología no voy a desvelar el nombre primero lo voy a leer porque me parece que es bastante chocante y luego veremos que este autor es suficientemente representativo como para considerar que esta mentalidad está profundamente arreglada matar a un europeo es matar dos pájaros un ciro es acabar al mismo tiempo con un opresor y con un otrimido queda un hombre muerto y un hombre muerto bueno esto lo escribió un filósofo europeo que es Jean Paul Sartre en el prólogo del libro de Franz Fan los desheredados europeos matar a un europeo es matar dos pájaros bien a mí no me parece que se pueda encontrar una cita más representativa de este odio a uno mismo por parte de un autor que no es un autor marginal en la historia del pensamiento del siglo XX todo lo contrario esto me parece muy interesante por eso dice también a Hans Finkielhoff que el antirracismo es el comunismo del siglo XXI es decir adopta esa dimensión vamos a decir ideológica abarcadora en este sentido yo creo que se puede hablar de una ideología difusa evidentemente no tan elaborada como el marxismo u otras ideologías pero una ideología muy presente en las mentalidades y que como ha recordado Charo está operando en cada uno de nosotros esta anécdota me parece muy representativa es decir no podemos decir nada sobre otra persona de otra raza de otra cultura porque enseguida sabemos que nos puede caer encima el sanbenito las palabras policía que hoy son tan eficaces en esta forma de ideología suave se habla de la corrección política como se veía el historiador francés habla del terrorismo intelectual Leo Strauss ha hablado de la reductio al Hitler todos podemos ser inmediatamente asociados al nazismo al Hitlerismo en cuanto pronunciamos alguna reflexión que remotamente pueda tener que ver con eso bien claro el problema de la ideología de la víctima es que como también se ha hecho alusión aquí en algún momento neutraliza toda reflexión es incapacitante todo el mundo tiene miedo de decir cosas que pudieran resultar desagradables y por supuesto esto también va mucho en la línea del discurso público del que hablaba Solentino Coceo la simplificación del discurso político tiene que ver con muchos factores pero uno de ellos es este enseguida nos autocensuramos no hace falta que nadie nos censure desde fuera por supuesto si nos saltamos la raya alguien lo hará no en forma de campo de concentración o de exterminio basta por la muerte civil la eliminación de toda posibilidad de hablar en público o la discriminación vamos a decir para salir del marco público del agua pero es que ni siquiera hace falta esas medidas coercitivas suaves o higiénicas nosotros mismos nos las aplicamos y esto es muy significativo bien hay otros aspectos que me parecía interesante tratar en relación con la identidad que era uno de los temas que había que desarrollar en relación con el texto de Ida una cita que me parece fundamental para entender la cuestión de la relación entre la naturaleza humana y la identidad Simon Bay la filósofa francesa en su libro Longa Simó el atraigo se ha traducido como atraigo o echar raíces en España tiene una cita que me parece que lo resume todo cuando dice que una de las necesidades más desconocidas del alma humana es la necesidad de tener raíces una de las necesidades más desconocidas del alma humana desconocida desde luego en nuestra época una vez más reclamar identidad defender la identidad implica la reductiva gíner uno va directamente a Auschwitz en la medida en que quiera hablar de la identidad que es un tema que me parece capital y del que habla también guirá por cierto en el texto hay una cita que lo he extraído que me parece muy interesante cuando dice que lo que el mundo moderno nos propone en aras de la singularidad no puede satisfacer nuestro deseo de ir al mundo nuestro deseo de ir al mundo claro que es lo que sucede en este mundo de la indiferenciación me recuerda mucho a lo que ha desarrollado en toda su obra el sociólogo Zygmunt Bauman la modernidad líquida todos los títulos de los libros de Bauman tienen que ver con la liquidez de nuestro mundo amor líquido vida líquida lo que también decía Florentino Frotero es decir ya no podemos ni siquiera casarnos porque las identidades son tan frágiles tan evanescentes que la propia seguridad del vínculo matrimonial atenta contra nuestra aspiración de autonomía por tanto todo lo que suponga una modernidad sólida o cualquier vínculo sólido estable educadero seguro es visto siempre con sospecha bien ¿cuál es la responsabilidad del cristianismo? porque también hemos hablado mucho de esto a mí me ha recordado muchas de estas reflexiones sobre el cristianismo la ideología y la responsabilidad cristiana en todo este proceso que por cierto también Girard hace alusión a ello en su texto cuando dice que nuestro mundo moderno hijo del cristianismo ha producido un debilitamiento constante de las pertenencias o sea que de alguna forma señala con el dedo el cristianismo Sloterditz el filósofo alemán en un libro reciente traducido en Siruela con un título también muy provocador los hijos terribles de la edad moderna sobre el experimento antigenialógico de la modernidad desarrolla también esta idea y la imagen seguramente más potente para entender esto es San Francisco de Asís en el mercado cuando se desnuda y renuncia por tanto a su identidad natural a toda identidad genealógica por fidelidad a la verdadera genealogía celestial el padre celestial sustituye a cualquier padre en este mundo y de alguna forma el programa moderno no es sino el desarrollo vamos a decir patológico de este origen cuando el ser serton dice que el mundo moderno está lleno de ideas cristianas que se han vuelto locas o de actitudes cristianas que se han vuelto locas se podría también referir a esto esta es una de las ideas cristianas que se duda el mundo moderno ha vuelto completamente el rechazo de toda generosidad y por tanto de toda identidad en relación con la tema de los populismos que me parece fundamental me parece que la palabra populismo es una palabra policía también no escucho ningún debate en ningún seminario en ningún programa de televisión en el que se aluda al populismo en un sentido neutro y luego positivo siempre tiene esa carga peyorativa negativa lo cual debería hacernos reflexionar porque ¿qué es lo que se da a entender por el populismo? el pueblo es malo ¿quienes dicen que el pueblo es malo? el pueblo se porta mal el pueblo no hace bien las cosas las élites las élites globales que tienen que regañar de vez en cuando al pueblo en España ha pasado desapercibido un libro que a mi me parece fundamental de una gran filósofa francesa que no es una desarrapada que no es una perroplauta que es una filósofa católica como frontal del sol que es sobre los populismos el título en español no es exactamente el título de la francesa es más provocador es los populismos una defensa de un determinado el francesa es otro título aquí la editorial ariel ha decidido cambiar por cierto son tal del sol dice que Podemos no es populista porque Podemos se suma de alguna forma a ese discurso emancipatorio multiculturalista etcétera y rechaza toda identidad ¿cuál es el centro de la reflexión de son tal del sol? que por cierto es discípula de Julian Front el gran teórico francés de la política a su vez el más insigne sucesor de Carl Smith es decir es una realista política son tal del sol el centro de su discurso es un poco el desarrollo de la tesis de Christopher Lash la rebelión de las élites las élites hoy en día están en rebelión contra el pueblo y el discurso emancipatorio progresista ha llegado demasiado lejos de ahí que los pueblos reaccionen quieran defender su identidad ellos no disfrutan de las grandes ventajas de la modernidad líquida no surfean en el océano de la modernidad líquida en las élites globales ellos parecen son los perdedores y por tanto reaccionan y quieren defender su identidad este aspecto esta dimensión del debate sobre el escrupulismo también parece fundamental por cierto es una cosa que también desarrolla mucho Michel Boerbeck en sus novelas y que tiene mucho con lo que dice Girard nos habla de cómo el relajamiento de las pertenencias en nuestro mundo igualitario lejos de poner fin a las rivalidades no hace sino exasperarlas a todos los niveles de la sociedad suscitando cada vez más simetría violenta Boerbeck que ha captado perfectamente bien el Five Guys de nuestra época en el espíritu del tiempo lo lo analiza bajo la fórmula ampliación del campo de batalla el título de hecho es su primer título la extensión de la indiferenciación genera más violencias más rivalidades la ampliación del campo de batalla bien por terminar porque me parece que luego esto podría suscitar otros debates muy interesantes pero eso que para mí refleja de alguna forma por situarlo históricamente en una figura representativa la actitud de Girard ante la política algo que se puede rastrear por cierto en su epistolario el epistolario de Girard en los años 60-70 gira mucho en torno a la discusión sobre la figura de De Gaulle mientras que todos los amigos de Girard estaban ya en la órbita del pensamiento neomarxista entonces dominante Girard defendía caza y espada a De Gaulle y de hecho le repachaba a sus amigos que en pocos años descubrirían la dimensión enorme de la figura de De Gaulle frente a la cual todos los demás eran unos enanos que parecen en algún momento entonces Girard es un golista claro hay dos frases de De Gaulle que me parece que han reaparecido de hecho recientemente en el discurso político francés en el debate político francés generando como siempre las persecuciones conocidas cuando De Gaulle dice en un momento dado que por supuesto Francia siempre ha sido una nación de acogida abierta al mundo pero que siempre seguirá siendo una nación de raza blanca de cultura grecorromana y de religión cristiana esto por cierto lo dijo hace poco una ministra francesa presuntamente golista pero claro ya se ve que los golistas de hoy no piensan como De Gaulle y luego hay otra cita que es bastante graciosa pero De Gaulle tenía esta salida muchas veces irónica recuerdo una cuando no tiene que ver con esto pero a mi me hace mucha gracia en una especie de recepción un general le presenta De Gaulle a su mujer y le dice general le voy a presentar a mi mujer es una verdadera golista y la respuesta de De Gaulle es la mía depende de mí bueno pues De Gaulle tiene otra cita en la que ya sabéis que él nació en Colombé en dos iglesias traduciría como Colombé las dos iglesias y De Gaulle dice en un momento que no le gustaría nada que su ciudad de origen se transformara algún día en Colombé y yo no sé Colombé las dos mergidas y de alguna forma su posición ante el tema de Argelia tiene que ver con esto él es consciente de que si Argelia se convierte en la Argelia francesa en el futuro Francia será la Francia argelina y su posicionamiento durante este problema bueno claro Girard y la política es la defensa de esa actitud de alguna forma en otro texto de entrevistas Girard se define a sí mismo en relación con la política como muy sacrificial en política siempre reflexiona de forma muy sacrificial a veces podemos tender a la opinión de que claro el planteamiento de Girard como habla de la víctima pues es un pensamiento de tipo irenista seráfico hay que eliminar todo mal es todo lo contrario ha recordado mucho al historio de Nicolás Comendávila cuando dice que el paganismo es el otro antiguo testamento de la ley de alguna forma ese residuo pagano está permanentemente operando en la política y Girard nos viene a decir en una de las citas de la personal de la iniciativa de esta actitud suya en relativa al texto de lo que estamos hablando dice que casi todas las pertenencias aunque positivas e indispensables las identidades son positivas e indispensables comportan alguna forma de exclusión de rechazo y por consiguiente de violencia en ese sentido Girard es completamente antiutópico está contra el imperio del bien esta expresión de Félix Murray que por cierto tiene un texto muy interesante sobre los queridos yihadistas una carta cargada de ironía que escribe a los yihadistas y al final termina diciendo venceremos con nuestros aparatos móviles con nuestros ordenadores con nuestros iPhones venceremos porque somos los más muertos es decir nuestro nihilismo nuestro odio a nosotros mismos supera a vuestro odio acabaremos venciendo bien Girard está en contra del imperio del bien considera que en este sentido y en política es una elección muy importante lo mejor es enemigo de lo bueno los que hablan del bien absoluto las utopías humanitarias en el fondo están dañando un bien real un bien posible y esto es muy peligroso en la cualidad vemos que hay muchos discursos de este corte utópico humanitario y son muy peligrosos pues nada más yo terminaría con esto y por supuesto agradezco mucho la paciencia de todos yo creo que el reflejo de esta concepción Girardiana se expresa muy bien al final del artículo cuando contrapone en la obra de Troust la vida de Congré que es la vida tradicional la vida que podríamos decir siguiendo la reflexión de Desiderio de la mediación externa donde hay una identidad muy fuerte y una exclusión muy débil pero hay exclusión no se puede eliminar la exclusión del mundo es imposible y es muy peligroso de tratar Congré es un mundo en el que las identidades son sólidas y en el que hay poca violencia va un poco en la línea de la mediación externa hay distancias hay barreras hay prohibiciones hay exclusión y hay una mínima dosis de violencia es necesario en cualquier caso para la cotidiana y frente a esto está el mundo el microcosmos moderno que es la sala Bergurí donde los rasgos negativos de la violencia son cada vez mayores pero ¿por qué? porque la indiferenciación es todavía mayor y por tanto al eliminarse las barreras las prohibiciones al debilitarse la identidad la violencia es cada vez esto me parece la lectura de Gerard para nuestro mundo que por supuesto habría que discutir y debatir pero que me parece que resume perfectamente bien la que podría ser su posición política ante un mundo tan frágil tan evanescente tan huidiza y escurridiza como tenemos nada gracias por por vuestra atención muy bien continuamos con James Alisson gracias hace un par de días no tenéis de intervenir entonces realmente no tengo nada que decir nunca me han impedido antes yo quisiera ser un poquito provocador con lo que hay hasta ahora nada más por cuestión de disciplina yo soy teólogo entonces no comparto el mundo tan racional de ustedes con respecto a la realidad yo quisiera insistir mucho más de lo que hemos visto en el elemento de lo mentiroso que es parte de la experiencia en que existe mucho y sobre todo lo mentiroso que es la religión si llevamos a serio esto se dice en español es portuguesismo si tomamos en serio si tomamos en serio el análisis de Girard a partir de la violencia de los sagrados demuestra en cierto sentido que la religión es absolutamente todo porque abarca desde el mecanismo genético de nuestra existencia como simbios más o menos humanos hasta nuestras culturas modernas es aquí el problema en el momento en que absolutamente todo es religioso entonces nada lo es específicamente y en el momento en que nada lo es específicamente no hay distinción alguna entre lo que nosotros muy mentirosamente llamamos de religiones que es la invención a partir del siglo XVII de conveniencia el uso moderno ha pasado por vargantes pero es un uso muy moderno y las otras reglas que como algunos han dicho son de apariencia religiosos son igualmente religiosos la diferencia entre la eso es una pequeña muy pequeña discrepancia con lo que usted ha dicho la diferencia me parece entre la falta de ¿qué es la palabra? de confesionalidad de Dios en los preámbulos europeos y la existente mención de Dios no tienen nada que ver con Dios el Padre y nuestro Señor es un Cristo sino con la ficción introducida por Jefferson para intentar tampar la realidad de que los Estados Unidos al igual que todos los otros países a partir de los cuales ellos querían diferenciarse nació a partir del recreo de la recreación del monopolio de la violencia pero decir esto era volver a ser tirano con reyes y con la posibilidad de un imperio entonces tenemos toda aquella realidad pero disfrazado y se disfraza bajo la palabra de Dios que había dado ciertos derechos imaginables a partir de ninguna base este es el Dios pero es el Dios de la religión norteamericana no tiene nada que ver con el otro otro también el Dios de Norteamérica el Dios de ahí es otro nombre del otro del Big Other como dicen y eso me parece es importantísimo si esto es así nuestras discusiones con respecto a las formas religiosas si no van absolutamente de par y autocríticamente con las otras realidades sociales en las cuales vivimos siempre van a ser partidarios y partidarios que van a mi modo de ver debilitar mucho en el mal sentido la posibilidad del testimonio evangelizador en el sentido de que citando del mismo texto la misma parte que así perdón la traducción el cristianismo debilita toda relación de pertenecimiento al revelar que su origen no es de manera alguna auténticamente sagrada es así cristianismo el cristianismo que debilita el principio victimario y hoy no es el cristianismo en sí que se está debilitando es la violencia sagrada con la cual se ha confundido el cristianismo lo que me parece absolutamente acertado de parte de Gérard intentando de dar algunos ejemplos de esto yo creo que igualmente aquí en Europa lo vemos pero lo de Estados Unidos es muy fresco por estar al día una de las cosas que noté durante los años de Obama que me temo que van a ser un sueño dorado de aquí a poco fue el paulatino movimiento entre los jóvenes de separarse de la religión republicana evangélica principalmente con base del sur de Estados Unidos que había sido la base de la derecha religiosa de esta época de los jóvenes o bien o bien se separaban de o bien perdían la religión y en Estados Unidos no es por nada que el grupo de crecimiento religioso más rápido son los nanos no significa hermanitas significa los que no tienen religión pues es el grupo en mayor crecimiento la realización más exitosa en Estados Unidos es la la pérdida de identidad religiosa porque esto no tiene nada que ver normalmente ni con actitudes ni con digamos ni con creencias probablemente dice respecto por identidad de pertenecimiento y esto es muy importante ahora Bueno, al mismo tiempo hemos visto en esta elección que un grupo que dependía de gente no de aquella generación, yo creo que lo que dijo Florentino es absolutamente importantísimo, el elemento generacional en eso, es gente que manteniendo las formas de la vieja religión evangélica, para el cual es muy difícil haber un candidato más pagano en todos los sentidos que el que ha ganado. ¿Ha estado dispuesto a tragarlo? ¿Por qué? Porque dicen que va a poner a jueces en el Corte Suprema para mantener dos posiciones legales, o más bien para mantener una, para cambiar dos posiciones legales, de Roe vs. Wade, del aborto, y del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque esta agrupación, la cuestión de lo que significa la vivencia cristiana hoy, es completamente supermitada a la noción de lo que sería la identidad cristiana dependiendo de principios morales ineludibles, y cómo se vive. Ahí no es muy importante. O sea, serían muy parecidos en eso a los cardenales, en términos católicos, los cardenales, Cafaro, Rahn, Rüller, Burke, y el otro, me acuerdo que el otro alemán, Meister, me parece, que están intentando de sacarle una posición de principio absoluto del Santo Padre para criticarle el amor es leticia. ¿Por qué? Pues seguramente les vale madre lo que las personas practiquen. Lo que es absolutamente importante es la manutención del sistema. La cuestión para todos nosotros, y esto digo no únicamente en cristiano, pero en debate con gente islámica, es imposible, cada vez más imposible, gerenciar estas cuestiones identitarias sin intentar de hablar la verdad con respecto a lo que es la subjetividad. O sea, la narratividad que usted menciona es, llegando a ser cada vez más importante, como una cuestión de primera persona, primera persona plural y singular en aquella hora, pero no él y ellos, sino nosotros y yo. Y eso significa un proceso de aprender a caer en desengana. O sea, la narratividad que no sea el aprendizaje de hablar verazmente en medio de la mendicidad, va a ser repetición de ideología a partir de un supuesto. Esto, yo creo que esto para mí es parte del reto que estamos enfrentando. Cómo tener la suficiente fuerza de fe para poder seguir con una identidad débil. Únicamente quien tiene un brazo fuerte puede darse el lujo de una identidad débil. En el momento, y esto ustedes lo han dicho y como lo dice también, muy bien general, en el momento en que hay identidades fuertes, ya se puede saber que los que se apegan a que hay gente están en crisis. Precisamente porque lo necesitan. Inmediatamente la identidad llega a ser nada más los cosméticos, porque lo que de valor tendrían lo que aquellas personas quisieran connotar, ya se ha ido. Ya se ha ido. Y si es que había algo de valor, tendrá que ser redescubierto, aparte de una nueva relación internacional que aún no se ve. Entonces, nada más quisiera insistir que la religión, para llegar desde siempre, es una mentira. Desde el comienzo es un simulacro. ¿Qué es la diferencia entre un linchamiento y un sacrificio? El sacrificio es un simulacro. El primer simulacro. Por eso, el primer símbolo. La primera cosa, de vez de la otra. Y es por eso que los islamistas que estaban haciendo esta actuación ultramoderna, ultramoderna, de un nismo absolutamente puro, de la misma manera que los votantes norteamericanos, de un nismo moderno absolutamente puro. Ellos estaban sabiendo jugar el juego del simulacro. ¿De qué manera vamos a dejar que la revelación cristiana, que es la salida de la religión, como lo había dicho Gosset y otros, de qué manera vamos a dejar que la revelación cristiana nos permita dejar de practicar el simulacro para construir identidades con, no sé si fronteras es la palabra correcta, no sé si límites de la frontera es correcta. ¿Fronteras tiene que haber? ¿Límites tiene que haber? La cuestión va a ser la sutileza, la suplez. No sé cómo se dice eso. Maleabilidad. La maleabilidad, que esto depende del futuro de la eclesialidad católica, de las instituciones europeas, etc. Muy bien, muchas gracias a todos. Es el momento del debate, supongo que hablarán mucho. Fenómeno. Vale, sí, es que escuchando a James he pensado, ¿cuánta razón tienes? Es que realmente, cuando hablamos del problema islámico, siempre hay esa pensación de pensar, eso es una cosa muy antigua, muy tradicional, pero en realidad es mucho más moderno. Y claro, lo que comentas tú de la violencia es verdad, porque creo que era David cuando hablaba del tema de la crueltad mediática. Claro, yo pensaba, por ejemplo, cuando el general Silla estaba asaltando Atenas y el tipo mutila las manos de los prisioneros con una forma de colundar. Pero es que eso es exactamente lo mismo que hace Cortés, cuando los emisarios de Tlaxcala son enviados y él exactamente hace una cosa que alguien piensa, bueno, en realidad no estaba reinventando la rueda, hacía exactamente lo mismo que hacían los romanos. Es decir, eso eran formas de crueldad en el sentido de la violencia. Pero claro, yo me preguntaba, y por eso la pregunta se la quiero trasladar a David, es decir, ¿hasta qué punto esa crueldad mediática de la que hablamos es tal crueldad o en realidad esto es algo que quizás depende de lo que estamos hablando? Es decir, quizás era mucho más cruel lo que hacía Silla, lo que hacía Cortés, que lo que estamos hablando. James ha acabado de decir, es decir, esto es un simulacro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, creo que los conceptos aquí son engañosos, porque quizás la violencia, que es violento, evidentemente tiene otro significado y que va más allá. Entonces, como no lo sé, pues lo pregunto. Pero el que ya comentaréis a mí me ha parecido claramente que es verdad. Eso no tiene nada que ver con esta cuestión ancestral, sobre todo cuando hablamos de, volviendo otra vez al tema del integrismo, yo creo que el problema del Islam actual es una cosa más bien moderna o postmoderna, que no para nada, algo que tenga que ver con el pasado, digamos. Así que no sé, ahí es algo. En el fondo, se me hace que la cuestión ahí es la cuestión de la idolatría. Sí, todos son formas diversas de la idolatría. ¿Por qué? Porque somos idolatres. La cuestión es, ¿de qué manera podemos comenzar a visionar y a vivir la verdad en medio de nuestra seguridad? Había un cierto momento en Giar, cuando él pensaba que teniendo la fe cristiana y todo esto, se estaba de alguna manera por fuera de esto. Y ya hacia el final de su vida, se da cuenta de que no, no se puede estar por fuera. La única manera en que se está, se es capaz de comenzar a salir de la teoría, es a partir de dentro. Es al descubrirse y reconocerse. A mí me habla mucho, pero es la puesta en escena. Es simular lo que hablaba Jean Baudrillard, unos años también. Es una forma que en realidad es una provocación. Claro, pero cuál es el objetivo de todo esto. Pero todo es provocación. Es lo que dice. No es nada más lo que ellos están haciendo. No es lo que nada más lo que ellos están haciendo. La mendacidad está en todo lo que nosotros estamos haciendo. En cierto sentido, la religión no pasa de diferentes escuelas de mendacidad. Y vale la pena insistir, es un poco. Es llevar a ser lo que dice Jean Baudrillard. Y no exentarnos. Exentar y sentar. Eximir. Y sentar en portugués. Eximir en español. Exent en inglés, que es... Ni uno ni lo creo. Eximir. 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 Y no eximir. Que es lo más difícil. Vamos a decir, en los tres pueblos. Yo no habría predicho el triunfo de Trump, como tampoco predije lo de Brexit. Yo perdí mi país con Brexit. Curiosamente, en el triunfo de Trump, aunque es una realidad de consecuencias mundiales, emocionalmente era mucho menos fuerte que lo de Bush y Gore en 2000. Porque con Bush y Gore en 2000, y la decisión de la Corte Suprema, y fue un golpe de Estado, en lo que habíamos imaginado en nuestra arrogancia de imperialistas blancos, de habla inglesa. Habíamos imaginado que era un sistema legal con cierta dignidad. Y descubrir que somos repúblicas bananeras y reinos bananeros es humillante. Pero esto fue, el choque fue antes. ¿Quiere decir una cosa? No sé si me interrumpo, una pregunta que ha hecho Domingo. ¿Por qué vuelve el socialismo? ¿Por qué vuelve el comunismo? Parece, ha dado una explicación bastante girardiana, pero yo creo que es también, por una razón, no girardiana. Y ahí existe, en un día romántico de la novelesca, en la economía del deseo, en la economía de los objetos, para contraponerse al marxismo y tal. Precisamente yo creo que por lo que vuelve no es por el deseo, vuelve por razones objetivas, absolutamente objetivas. Porque tiene una economía objetiva, donde pone en el centro el valor-trabajo, hace un análisis serio de los medios de producción, de las relaciones sociales y de producciones, etc. Y ahora, los sistemas financieros, o sea, Dermis-Anders, ¿cómo se explica así? O sea, ¿qué decir yo? El socialismo vuelve porque objetivamente el mundo funciona así. El mundo funciona así. Y porque Domingo Marx es un aristotérico, ¿qué hace yo? Lo que sí que sostiene. Porque escribe la realidad como funciona. Aunque ya se niegan otras cosas, la teoría del valor-trabajo como algo absoluto, bueno, que tiene más factores, etc. Pero estoy tirando porque el mundo funciona así. Y es más importante de lo que creemos. Porque, por ejemplo, aquí no se ha hablado de Dermis antes de nada. En España ha pasado como un absoluto desconocido y lee los discursos, y son discursos no socialdemócratas. Son, en algún momento, socialistas, al más alto nivel, un análisis técnico. Y eso entusiasma a los universitarios americanos. Esto es así. O sea, gente culta, gente que estoy diendo mucho tiempo, muchas horas al estudio, enfrentarse a la realidad. Es algo, sacrando una masa universitaria culta, muy fuerte. Pero creo que también es algo que no hay que olvidar. Pero, perdóname decir, cuando dices que el mundo es así, ¿a qué te refieres a tanto? Pues que la gente intuye que la fuente del valor es el trabajo, inmediatamente. O sea, no hay nadie que diga que el trabajo no tiene absolutamente ninguna referencia, sino que esto es oferta y demanda. Es decir, mi trabajo, aunque sea el que sea, o profesión liberal, o una profesión que yo no produzco un objeto concreto, etc. Es la fuente de lo que yo produzo. Un libro, produce una clase, produce una hora de clase, etc. Eso es un objeto. Yo en el día de hoy, el trabajo no es claro. Claro. O cuasi, ¿no? Eso sería una cosa que hoy no podemos decir. Bueno, eso sería el objeto, que eso es lo que yo no estoy de acuerdo. No se puede llegar a ese comunismo. Eso es absurdo. No hay reacción. Pero, y luego, otra cuestión. Con los populismos, y el chantal, yo estoy de acuerdo. Lo podemos decir, yo creo que no es un partido populista. Estamos comprometidos con otras cosas. Es un populismo de la clave, que es un nilismo, etc. Estoy de acuerdo, es un instrumento, todas las cosas. Creo que hay que ser más claro. Pero, por ejemplo, uno de sus fundadores, al que trajimos aquí, a Francisco Victoria, a Carlos Fernández de Díaz, hace unos años, en una organización humana, y tal, con otros que yo lo conoce, aunque tenga reserva. Esto quita llegar últimamente. Claro, claro, claro. Lo he comentado por los amigos, etc. Ah, bueno. Y os recomiendo vivamente leer los últimos artículos de expulsión, como he dicho, para qué exquisitez, qué cordialidad, qué tal. Bueno, la posición, muchas veces, en el tema de los autos muy enfrentadas, y es clarísimo. Pero con un chestertoniano y un marxista se pueden entender en cuestiones básicas, como el trabajo, la disciplina, la riqueza, etc. Es porque habla de la realidad objetiva, el marxismo. Y por eso es el punto de confluencia. Y que no es una identidad débil. Ahora yo lo digo con el marxismo. Que no es una identidad débil. La realidad es una identidad muy fuerte. El escenaje de Aristóteles. Muy fuerte. Y que, en escala escogástica, estamos en el González. Y que eso yo creo que eso que podía parar esta monstruosidad, que es el americanismo. O sea, no lo he dicho claramente. Porque que Donald Trump diga, basta de globalización, adelante el americanismo. Cuando el americanismo es una energía condenada. Por el ente, ¿verdad? Pues el identidad fuerte o americano. Eso también lo escribo en la realidad, pero también ofrece una utopía, un ideal, el que es querido por muchos. Y creo que también ahí está la fórmula de su éxito. Que muchos deseen el mundo socialista. No es que solo describa la realidad. Se lo ofrece una especie de, sí, de utopía o de deseo compartido por muchos. A mí me impresionó este verano, perdón por la cita, pero el Homo Sovieticus de Svetlana Aleksevich, cuando afirma que represaliados por el comunismo, a los que ella entrevistaba, seguían firmemente convencidos de que el comunismo era correcto. Era una utopía que desgraciadamente había pasado. Y que seguían convencidos de que aquello que les había represaliado, que les había torturado, que les había alejado a sus seres queridos, o matado a sus seres queridos, que era una utopía absolutamente deseable. Bueno, eso lo llamamos un poquito de... Bueno, perdón. Si bien, Spitey, por ejemplo, quería construir una utopía en Brooklyn, y él apelaba a la idea de, siguiendo a Sanders, de que eso era posible. Y él hablaba de eso, de decir, de poco... Porque tenía seguidores, de decir, Sanders tenía entre los partidos democráticos, bastante jóvenes y tal. Es interesante eso. Yo diría algo sobre lo que ha preguntado de Silvia, que me parece muy interesante, por salvar un poco a Miral. Hay un marxista velda, Henry de Man, de los años 30, que seguramente era una de las figuras más sobresalientes del marxismo, que se separa del marxismo. Yo tengo un libro, en el 32, que es Más allá del marxismo, cuyo enfoque es muy girardiano, si uno lo ve de cerca. Está recogido en el libro de Kip Sternel, Ni derecha ni izquierda, La ideología francista en Francia, porque este, este Henry de Man, reproduce un poco el mismo itinerario que muchos socialistas franceses durante la ocupación, es que se hacen todos colaboracionistas. Y Henry de Man es uno de ellos. De hecho, recibe a Hitler como gran libertador. Era el número dos del partido socialista velda. Bueno, pues Henry de Man, en Más allá del marxismo, lo que viene a decir es que, en el fondo, el proletario no tiene una relación de rivalidad mimética con la burguesía. El proletario quiere ser un burgués. Quiere ser un burgués. Esa es su aspiración. Y es una aspiración espiritual, en el fondo. Y eso nos recuerda que toda revolución, como en el texto que he visto, es revolución de privilegiados. Los pobres no hacen revoluciones. Los que hacen revoluciones son los privilegiados que han perdido su estatus de privilegiados o aspiran a algo más. Y en realidad eso es lo que explica un poco la situación que veo en Europa. Es decir, bueno, esto lo vemos, por ejemplo, con Podemos. Uno ve la renta per cápita del votante del Podemos, por encima de la media. Son jóvenes urbanistas que, eso sí, han perdido su referencia, sus aspiraciones. Ya no pueden ser lo que querían ser. Pero luego no son los desheredados de la Tierra. Eso está clarísimo. Eso me parece muy interesante. Y este es un pensador que yo creo que podría ayudarnos a entender el escenario actual. Que es un escenario, en este sentido, mirabriano, ¿no? De posicionamientos espirituales. Lo que yo deseo no son objetos, sino ser algo a través de la posesión de los objetos. Y, bueno, no sé, para contar algo más. Muy bien. ¿Pero vamos a ver? Bueno, que ya he tratado de los temas, y eso ya no sé si es muy complicado o no. Intentalo. Entonces, le voy a saber cuando ha salido uno, si el tamismo es moderno o es antiguo. Vamos a ver. Lo que vemos es que todas las culturas nacen en torno a una religión, una reflexión sobre Dios, y a lo largo de la historia, cada una de ellas tiene momentos, más fundamentalistas, momentos de normalidad. Entonces, sí, de igual de qué religión estemos hablando. Ahora, el cómo un movimiento fundamentalista actúa es otra historia. Es un fenómeno histórico concreto. Por ejemplo, el islamismo que estamos viviendo hoy es el resultado de previos fracasos. Es el resultado de la inversión, básicamente, británica y francesa en educar a las élites árabes. La idea, también, que se repite en la India, es vamos a invertir dinero, localizamos a los más vistos, que realmente vienen de familia es bien, y los llevamos a Estados Unidos, a Inglaterra, y a esta universidad, y la otra, todos para que aprendan que es el mundo desarrollado y superen la caspa espantosa de su desarrollo. La realidad es que cuando llegan, cuando llegan a una playa californiana y ven a las niñas estupendas en la plaza de baño y tal, pues escandalizan. Entonces, gracias al dinero que han invertido los occidentales, vuelven cargados de, comillas, razones, comillas, de que, por encima de todo, hay que evitar el contagio intelectual. Hoy, el islamismo que vivimos, y su variante más violenta, que es el yihadismo, es extraordinariamente moderna. Y es muy moderna, porque lo ha pasado muy mal durante mucho tiempo, porque ha estado en las cadenas durante mucho tiempo, y ha aprendido. Y ha aprendido a manejar los medios de comunicación, mejor que nosotros. Ha hecho una reflexión previa a la nuestra sobre la eficacia de los nuevos medios de comunicación sobre la conciencia de la gente. Y ha aprendido igualmente a hacer la guerra de nueva manera. Ahora, las academias europeas estudian lo que los yihadistas resolvieron hace 20 años. Por lo tanto, el yihadismo, lo decía antes, o el islamismo de ahora, es muy moderno, siendo el islamismo tan antiguo como Mahoma, y habiendo vivido etapas muy distintas. En la península ibérica, evidentemente, algunas de ellas. Siguiendo con mi idea de la historia, no se repite el tema de Sanders. Sanders lo que hace es plantear respuestas concretas a problemas concretos en un entorno cultural que ha cambiado. Vamos a ver, Estados Unidos ha vivido, desde la fundación hasta hace bastante poco tiempo, bajo una imagen que es el espíritu llamado del pionero, que es, por tanto, un espíritu muy individualista, y que tiene una carga moral enorme. Yo tengo que enfrentarme a la realidad, yo tengo mi conocencia, esto que evidentemente tiene mucho que el cuerpo del culturalismo, y en la medida de lo posible yo debo resolver los problemas. Construirme la casa, financiarme mi pensión, etc. Por lo tanto, todo esto hace que el poder esté siempre lo más próximo posible al ciudadano, y lo más lejos posible de Washington D. Por eso, después de una etapa de expansión de servicios sociales, como Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan le da totalmente la vuelta y dice, no, el poder a los estados, no al estado central, el poder a los condados, más que a otro tipo de institución. Lo fundamental es que, en esta crisis cultural que estamos viviendo, los valores de referencia que imprimían carácter al espíritu del pionero desaparecido. Y los jóvenes, que ya tienen otros valores o no valores, como queramos decirlo, pero no tienen aquello, lo que dicen es, ¿por qué me voy a endeudar para ir a la universidad? Si cuando voy a Francia, los franceses van gratis a la universidad. Y además, si son listos, van a Ciespo, y van a la Hecto con Omar, o a la Politecnica. ¿Por qué yo tengo que pagar tantos impuestos cuando mis colegas de Italia no tienen que pagar? Entonces, sencillamente, en este nuevo contexto de valores, Sánchez se convierte en una respuesta, básicamente para jóvenes o para los, comillas, comillas, perdedores de la globalización. Para todo, es un tema de mercado, vimos antes la zona del marketing, es un fenómeno muy creado de este mercado, donde hay un cambio cultural de trasfondo. El tema del catolicismo respecto a Estados Unidos, respecto al socialismo, o se decía antes el famoso debate sobre el catolicismo cultural y la relación entre catolicismo y nación y demás. Bueno, la historia de la Iglesia es la historia de la tensión profunda en el grano doctrinal, sobre qué papel tiene que jugar la Iglesia dentro de una nación o en relación con otras naciones. Evidentemente, el tema no tiene solución. Los mandazos son la única constante. Yo por lo que participara en el Congreso de la Iglesia la semana pasada, el domingo pasado, y ponía varios ejemplos, hay un ejemplo muy claro, que hemos vivido recientemente, y al que Ratzinger hace referencia en su último libro, en el tercero de Diálogos con el periodista. Y luego es que en el tema del este, primero tenemos a una referencia fundamental, que es un calderal húngaro, al que persiguen los nazis y le torturan, y ahora los comunistas le persiguen y le torturan, se convierte en el modelo, en todo, digamos, un faro de comportamiento de obispos, de sacerdotes y de laicos, y luego llega Casaroli y le da la vuelta. Y Casaroli se suma a las dos políticas de los socialdemontratados europeos y decide que va a dar una apertura. Y luego llega un señor de Cracovia y vuelve a dar la vuelta. En un solo tema, encontramos tres posiciones en un tiempo relativamente débil. Otro ejemplo que ponía es, hace dos semanas, en el Wall Street Journal, uno podía leer una crítica brutal del cardenal, que se llama Sen, de Hong Kong, contra Casaroli, perdón, contra Bergoglio, llamándole Bergoglio. Este señor no tiene ni idea de lo que es el comunismo chino, y por tanto, todo el giro que está dando hacia China es una siempre razón absoluta. Bueno, esta es la parte, digamos, dimensión política de la Iglesia. Una cosa es el cristianismo, otra cosa muy distinta es la Iglesia, en la Iglesia de buena fe, con más conocimientos o con menos conocimientos, se tardan de fijar posiciones y los bandazos son muy muy grandes. Evidentemente, ni el cristianismo tiene por qué seguir el poder norteamericano, ni el modelo socialista, ni nada por el estilo. Y cuando los papas se meten en esos cegados, tienen un problema. David. Yo, claro, casi, como es un paréntesis, me da mucho más todo esto, te lo digo ahí que, de hace un rato, no tiene mucha red, pero lo digo. Muy rato. Yo sí creo que hay identidades débiles, también hay identidades fuertes, y creo que oscilamos entre otros dando bandazos, y queremos la identidad fuerte. Entonces, de alguna forma, somos seducidos por esas identidades fuertes, pero las asumimos de una forma tan débil que hoy votamos a Trabajos, mañana votamos al otro, y no hay una constancia. Por eso, los resultados, creo, están siendo tan imprevisibles, y se llevan las manos a la cabeza a los politólogos. Creo que, esto sobre las identidades, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, ¿no? La síntesis, no la fe fuerte, poder omigrirse el lujo de una identidad débil, porque en realidad no te juegas nada. La identidad no es algo que tú asumes, que coges o que tomas, sino que asumes que te viene nada, que era algo que hablaba el otro día con Bosco, no hay un juego ahí de lo que te da y lo que tú asumes también, de lo que te viene dado como identidad. Yo puedo tener un hijo, y por tanto soy padre, pero también tengo que asumir responsablemente de una tercera, en ese sentido, ¿vale? Pero eso fue lo interesante. Esa asunción de responsabilidades respecto a las propias identidades y a las identidades de los demás, creo, y vuelvo a una narrativa otra vez, que la identidad narrativa, y en Girard es así, y también rojo una lanza a favor de Girard. Girard habla de un concepto, el concepto de conversión literaria, que es muy interesante, que aparece en Mentiras románticas y Verdad novelesca, que es su primer libro, en el que el desengaño respecto a lo que se percibe como real, pero que en realidad son mentiras, ese desengaño se produce narrativamente y pone los grandes ejemplos de las grandes novelas, donde al final, Tostoyevsky, Flaubert, Spendhal, Proust sobre todo, y antes que citabas a Proust, donde aparece claramente y representado ese autoengaño que nos hace uno de los niños para creernos que las historias que nos contamos son verdad, cuando en realidad hay una única historia verdadera, que es la historia que está salpicada de víctimas, que intentamos no ser nosotros por esos miedos, también me ha gustado mucho y a la altura de la cuestión de los vértigos o los miedos, hay tecnofobia, hay gramofobia, y pone lo que sea, y añades el suspicofobia y se ha vuelto a convertir en lenguaje, y hay mucho de esto, se ha vuelto a convertir todo en fobia, 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 y las reacciones ante esas fobias, que son fuertes, ahí estoy de acuerdo contigo, porque necesitamos, claro, una identidad débil que deja que el otro sea antes de ser uno, es que esto no, es insostenible, porque al final termino teniendo que dejarme matar, y ahí el cristianismo tiene mucho que decir, pero eso es otro tema, mayor reteólogo, entonces, eso era todo bien, al final me he ido un poco más, pero... Sí, bueno, no sé si ya se ha perdido, hay tantos hilos abiertos que ya ni sé, pero bueno, sí recordaba antes un artículo de Levinas cuando habla del Hitlerismo y el comunismo, que también es muy interesante, en el sentido de ver qué es lo que rescatan el Hitlerismo y el comunismo para que tengan el éxito, y entonces ahí está esa realidad concreta de la gente, y ese elemento un poco del origen, de la raza, de la corporalidad, también, como muy interesante, entonces, bueno, pues traerlo también porque yo creo que nos ayuda a ver cuál es el punto que ellos recordaron, históricamente, de no. Entonces, también uniendo a lo que habéis comentado de, bueno, pues cuando Guillermo ha hablado del tema de las marcas, de cómo están construyendo formas de vida y tal, claro, o sea, no está todo ese tema, toda la ingeniería, o sea, en el fondo, es un diseño de un mundo, sobre todo la ingeniería informática, ¿no? O sea, es decir, están creando un mundo paralelo que es un mundo completamente, ¿no? O sea, es decir, con comunicaciones, con tal, con realidades, con identidades, con todo, ¿no? Entonces, con intimidad, no intimidad, conseguiría, con todo, ¿no? Y, bueno, y unas posibilidades que se nos escapaban a nuestra imaginación, si quiera, ¿no? Entonces, me parece que este punto de volver, pero me voy a otro lado, perdonadme, pero de volver a pensar la corporalidad de verdad que de alguna manera permitió que surgiera el fielderismo, el comunismo, y que ahora mismo es como donde nos estamos jugando y donde estos síntomas que antes comentabas se están dando de una manera brutal en las identidades. Pues eso, el transgénero, la ideología, el queer, o como sea, nunca se conoce, como se dice, es brutal, ¿no? Esa voluntad de indeterminación en la identidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cantidad de síntomas en la corporalidad que me parece que hay un punto ahí del que tirar, pero no sé. ¿No? Sí, la parte que se hacen aportaciones muy interesantes y muy valiosas, pero nos movemos mucho en el terreno del abstracto, y me gustaría descender un poco al terreno un poco más de lo concreto que lo que aportamos los historiadores, ¿no? La introducción del Florentino, pues hay un poco en este sentido, y bueno, tiene apuntar cosas muy interesantes, pero creo que nos estamos olvidando cómo vinculamos la idea del Estado, hemos hablado del Estado, y, por ejemplo, la teoría de Girán, ¿no? El surgimiento, a través de la, cómo surge la violencia y el Estado puede aparecer como canalizador de esa violencia. Me parece que una aproximación a esta cuestión sería importante, yo le estoy dando vueltas, a lo mejor es tratar de ser capaz de apuntar alguna idea, ¿no? Y hay otra cuestión que también es importante, porque hablamos, como digo, de lo abstracto y muy interesante, pero al final, en el terreno de lo concreto y del humano, de la persona, como estamos diciendo, el protagonista de la historia que es el hombre, nos olvidamos también un poco de la historia, aunque hemos hecho referencia, o Florentino ha hecho algo de referencia, pero en el propio entendimiento de la historia también hay que hacer alguna aproximación, porque no todo el mundo tiene el mismo entendimiento de la historia o del concepto de la historia. Hay una historia lineal, una historia cultural, una historia circular, una manera de acercarse, que ayuda a explicar, a entender muchas de las cosas que pasan y creo que puede ser una aportación importante a todos estos conceptos. En este sentido, pues naturalmente que frente a los vértigos que aparecen en determinados momentos la historia del hombre, porque está hecha así y el tiempo del hombre no es el tiempo de la historia, el tiempo del hombre es un tiempo muy corto y el tiempo de la historia es un tiempo que, aunque se mueve y cambia, el hombre no lo percibe, no lo percibimos. Y muchas veces esto es como amanecía del reloj para los reales digitales, la del minutero, que no se ve moverse sin embargo se mueve. Quiero decir que esto muchas veces no nos da verdaderamente una aproximación o una percepción de las realidades que muchas veces acontecen. Y en estas realidades el hombre, la naturaleza del hombre y ahí está el tema que hoy nos trata aquí, el tema de la violencia y el tema de la naturaleza del hombre que no hemos hablado mucho como ser idioma ni como ser social, pero que está en el artículo que se ha planteado y también se podría oportunizar. Pero volviendo al tema de la historia, quiero decir que naturalmente que la historia, sobre todo que no vemos el mecanicismo lineal de la historia cuando somos ya estructuralistas aunque es una visión muy atractiva a la hora de entenderla, claro que la historia muchas veces vuelve para atrás. Y eso es una reacción que provoca el hombre ante el cambio, ante el cambio de vértigo. Es decir, cuando aparece un vértigo ¿qué es lo que quiere mucha gente ahora? Se produce una reacción. Volver a la situación del estado de bienestar que tuvimos después de la segunda guerra mundial. Pero la realidad de la historia es que todo eso lo ha cambiado. Ni el hombre es el mismo ni el agregado del hombre es el mismo y por lo tanto se producen estas reacciones que creo que ayudan a explicar cada parte de lo que a veces acontece. O aportan en el terreno de lo concreto vinculándolo con la idea de la teoría de lo que aquí se está planteando y de más de la violencia ayuda a entenderlo. Una cosa solo para el Florentino que ha dicho y lamento tener que muchas veces alargar y no entro en otras cuestiones. Es decir, en el Parlamento lo que estoy viendo no son señores de grises los que se sientan pero no porque vengan a debajo la coleta y la camiseta sudada o lo que sea. No son personas que piensan y diseñan por donde deben ir las leyes incluso. Antes se ven muchos juristas que sabían un poco de lo que se manejaban. Ahora, curiosamente, vienen de ciencia política muchos de ellos y me refiero concretamente al caso de Podemos aunque no solo. Lo que voy a decir también en el caso del Partido Socialista y en el caso del Partido Popular y en el caso de Ciudad. Hay gente que habla de cosas que saben pero no saben de lo que hablan. Quiero decir, hay un debate muy interesante con un arreglo a cuestiones de una importancia capital que tienen que ver con lo que aquí estamos hablando. La idea de soberanía y en total probablemente hablaré de eso. Bueno, pues hoy se han puesto todo pantas arriba y vale todo. Y lo que dice un señor porque se le ocurre porque además vivimos la cultura de la opinión la cultura entre comillas de opinión la opinión no es cultura porque es una cosa cambiante es decir, bueno, vamos a decirlo así y se opina en función también de lo que digan los médicos. Usted habla de nación de naciones de nacionalidades de nacionalidades históricas ayer oigo que hay una nacionalidad histórica que es en Andalucía y el otro día oigo bueno, a cualquiera se le ocurre y lo dice y no se le cae en la cara de vergüenza. Quiere decir que en el Parlamento si ha quedado como espacio donde hay unos señores que lo cubren sobre cuestiones muy técnicas y precisas parece que los que tienen en la mano no son técnicos casi de nada nada que en todo caso de la acción jurídica. Eso por un lado. No hay una cosa que también ha pasado rápido y es un tema que nos que nos vincula desde luego el ámbito de la historia con el ámbito de lo que aquí tocamos. El tema era por ejemplo el de la Segunda Guerra Mundial. La primera guerra mundial o las crisis que ha sucedido dentro del mundo occidental. Son crisis miméticas internas y por tanto no externas que externas lo mejor sería con el Islam si lo planteáramos así en este ámbito pero internamente quiero decir son donde está por ejemplo el chile y el cuidador en la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Lo plantean los libros y los expertos en la materia. Quiero verlo naturalmente pero me gustaría profundizar un poco en esto en esta cuestión porque a los imperadores muchas veces y los que nos dedicamos a la historia yo digo que muchas veces los imperadores explicamos la crisis porque esto ya es permanentemente crisis porque siempre está cambiando es decir es algo que no está estando lo contrario de la sociología o la economía la historia del movimiento pero hay momentos que se acelera mucho más en movimiento que a lo que a lo que llamamos y entendemos crisis en eso nos ponemos mucha atención los sistemas en el momento de crisis y tratamos de explicarlo tratamos de explicarlo por lo tanto estas explicaciones que muchas veces tratamos de dar los imperadores tienen que tener ese contenido de por qué se sabe nos esforzamos en explicar en explicar la crisis esta crisis que digo que puede tener una crisis de modelo de modelo interno de lo que me quería le dirá cómo se resuelve en la cuestión en el tema de la situación yo creo que es de manera más concreta yo tengo una respuesta antes de que yo también desinterpelado seguramente pueda interpretar lo que voy a decir pero es que me ha llamado mucho la atención esto hace unos años se publicó un libro en Francia de un investigador israelí Simon Einstein que pasó bajo un silencio de muerte como sucede con estos libros un poco incómodos que se titula Le Pagado de France la paradoja francesa y el subtítulo es estremecedor porque dice antirracistas en la colaboración antisemitas en la presencia entonces este investigador judío saca listas pero vistas de cientos de personas que en los años 20 y 30 estaban militando como organizadores y cabezas visibles de la lija la lija contra el antisemitismo y el racismo y que pocos años después esto tiene que ver con las identidades frágiles están como los militantes más entusiastas del colaboracionismo con Hitler ¿cuál es la lógica de su discurso? porque hay una lógica y es oye si el problema son los judíos si para alcanzar un emprendimiento el problema son los judíos ahí los tenéis es decir los mismos que habían que se habían posicionado en una lógica antipersecutoria los judíos son chivos expiatorios hay que protegerlos y demás luego para proteger la paz ya sabemos que hay una vinculación muy estrecha entre el pacifismo de los años 30 y el colaboracionismo es que son todos pacifistas y dicen oye si el problema por el que vamos a matarnos es por los judíos no hay ningún problema esto pues es una cosa muy interesante ¿viste Simón Stein? no son anécdotas de uno o dos son cientos de personas que tienen el itinerario más o menos similar antirracismo socialismo muchas veces y luego pasan como los más entusiastas y pervorosos partidarios de la colaboración hay un reto que dice que el peor enemigo del último es el penúltimo trato de responder realmente nosotros tenemos unos minutos previos a la comida y a que se agoten las tiras de las camas se los damos a Florentino y terminamos ¿de acuerdo? la realidad que está en el Parlamento es de acuerdo contigo yo me refería evidentemente al cobramiento de los partidos tradicionales y a la dimensión que hoy tiene el Parlamento las nuevas fuerzas utilizan el Parlamento como qué otro espacio como espectáculo y actúan porque hay cámaras de televisión no porque estén en el Parlamento es igual que hay en el Parlamento que hay en un estudio de televisión ya eso está bajo juego y como tú bien dices no se preocupan por la coherencia de lo que dicen sino por la imagen y por su impacto antes se hablaba de la irrelevancia de la verdad que es un hecho fundamental de ahora no se lo plantea un ejemplo y vuelvo a tu pregunta con el tema norteamericano no se dio importancia a Trump durante las primarias republicanas porque decía cosas contradictorias y su comportamiento era impropio en un jefe de Estado y por lo tanto se le dio por sentado que la sociedad le quitaría de menos sin valorar que la verdad ya es irrelevante y cuando ella es antiestable y su comportamiento es antiestable y que hay un esto es el estilo de nuestros tiempos el tema que para mí es más complicado de responder porque no sé sobre el mirar esto es un tema de estos señores raros yo diría que el chivo es miratorio es la modernidad entendida como la forma europea de enfrentarse a la realidad donde fe y razón son suficientes donde tú desde unos valores y a través de la razón crees que puedes entender la realidad y puedes transformarla en un sentido positivo la conclusión que se saca y tiene que ver con la cuestión judía tiene que ver con la Shoah es a mí la razón me ha llevado a esto dos guerras mundiales la Shoah y luego el Goulart que es peor que la Shoah propuso una cuarentena de comunistas pero al final en muy poco tiempo histórico desde el XIV hasta las últimas barbaridades de Stalin que es un poquito de tiempo histórico los europeos cometemos barbaridades que no tienen precedente en la historia nadie ha cometido tales barbaridades como nosotros los más civilizados en el momento de máxima civilización por lo tanto la consecuencia relativamente lógica es ¿cómo puedo confiar en aquello que me ha llevado a esto? es el principio de la posmodernidad pero no sé si Giral tiene o tiene que ver son los santones del mundo no vamos a opinar solamente una cosa que Giral comenta alguna pregunta la verdad es que saber o ser conscientes de que alguien es un chivo expiatorio es que deje de tener eficacia en ese mismo instante hace falta una ignorancia consciente o una ignorancia voluntaria que se llama que con esa sé pero no lo quiero saber para poder seguir ratificando que alguien es un chivo expiatorio o no saberlo hace que pierda la eficacia como tal entonces es todos contra todos